Es la primera actuación de la hora en esta final y estamos ya en la segunda rotación, segunda rotación que comenzará en el momento en que la hora comience su carrera. Dmitry Velozerchev, sin separarse de su medalla de oro, está ya en las gradas para animar a sus compatriotas, las soviéticas. Para la Unión Soviética, el vencer en esta final es una cuestión de honor, porque después de la plata de ayer, aquello fue casi una humillación, una medalla de plata por equipos femeninos. Nuestra Unión Soviética sabe a casi, casi nada. Por cierto que antes Martín Pérez Arnau comparaba a Ben Johnson con Dmitry Velozerchev. Aquí podríamos decir que Susunova sería Martina Navratilova, Silivas Krizeber y Aurelia Tobre es Tessi Graf. Eso quiere decir que el pronóstico está abierto, pero vamos a atender al ejercicio de Laura Muñoz. Recordar que tiene la nota media de 9.60. Este es el salto del grupo 4, que son de rondada, conocido por Yurchenko. Aquí es donde una de las finitas ha sufrido un fallo grave, aunque no ha tenido ninguna lesión. El salto es inmejorable, las 9.60 de media creo que pueden ser superados, muy correcta, y también la estación. Correcto, 9.70. Hay que sumarlos a los 9.60. Aunque falta todavía, porque recuerden que las chicas tienen dos oportunidades de mejorar el salto. De todas formas ya tenemos seguro un 9.70. Y veamos a ver si es capaz de bien o tomar más altura o estacionarse todavía mucho mejor. Por lógica, el anterior, la 9.70, debería ser la nota que obtenga. Detrás vemos del caballo de saltos a Jesús Carvallo seguir la evolución de su pupila. 9.775 para Laura Muñoz. Ha mejorado un poco su puntuación con respecto al anterior salto. Esa será la nota que se sumará a la media. El total es 48.225 para Laura, que recuerden, ocupa la decimoctava posición. Es la mejor posición jamás lograda por una gimnasta española. Delante de ella hay tres rumanas, tres soviéticas, tres alemanas democráticas, tres búlgaras, tres chinas, una americana y una húngara. Laura ha sido capaz de desbancar a gimnastas del bloque del este, a gimnastas coreanas, japonesas. En esas teóricamente superiores, unos años atrás, ahora ella está en ese grupo privilegiado. Un decimoctavo lugar en unos mundiales, es algo muy a tener en cuenta. Yo les decía antes que el pronóstico aquí está mucho más abierto que en hombres. Aurelia Bre, de Rumania, es quien encabeza la clasificación. Elena Sushnova está en segundo lugar a 0.38 milésimas y a 0.50 Daniela Chilera. Ahí está Svetlana Vaitova, de la Unión Soviética. Svetlana ocupa la cuarta plaza de la clasificación. Y antes hemos comentado que en barra de equilibrios ya las chicas también hacían molinos. Primero ha empezado con las piernas juntas y luego ha inventado un molino americano. Ahí se unen dos nombres, Voy, de Alemania, y Talavera, de Estados Unidos. Dos elementos que tienen nombre propio. Fíjense bien en la forma de actuar de las soviéticas en barra de equilibrios porque es algo distinto al resto de participantes. Tienen quizá el aparato mucho más estudiado. Y por supuesto se aprecia en ese movimiento continuo que suelen hacer con brazos, de forma que en ningún momento se aprecie un estacionamiento. Antes de continuar un ejercicio, siempre tiene que haber algo que indique que el cuerpo no está estático. Ahí, por ejemplo, se puede haber apreciado pronunciadamente esa formación estática, pero había que concentrarse para la salida. Ahí está, Daniela Silivas, enmarcada en el mismo grupo de Laura Muñoz. Esto significa que va a actuar en saltos. Recuerden, Silivas es tercera a 0,50 milésimas de Aurelia Dobre, la rumana que encabeza la clasificación. Silivas es la actual campeona de Europa. Aquí lo consiguió en Moscú en mayo de este año. Ahí va Daniela Silivas. Su salto también se da de su cajada, lo marcaba el, lo indicaba el marcador, siempre que aparezca el 4 en primer término. Y atención porque su media es de, tiene un salto de 10, concretamente. Se han disparado de cenas de plaza en el momento intensiva, se han salido progresada en el trámpolis. Qué magnífico salto. Un salto enclavado en el grupo 4. Máxima dificultad se puntúa sobre 10 Vamos a ver cuál es la primera nota En este mismo salto lograría ayer 10 puntos Con los 9.90 del obligatorio le supone una media de 9.95 Antes que aparezca su nota decirles que la nota de Paitova en Barra Ese ejercicio que vieron hace unos instantes ha sido de 9.80 Ahí sale, 9.975 Le dan la posibilidad de que pueda lograr superarlo ahora Por supuesto la perfección quizá en el salto a cámara lenta, ralentizada Hemos visto que se paraba piernas y ahora las consigue mantener unidas Y encima también estaciona, posiblemente llegarían al 10 Un dato, aún no ha aparecido ningún 10 en lo que llevamos de final No tardarán seguramente Queremos saber ahora en la repetición si se aprecia esa unión de piernas Porque aunque haya habido un pequeño salto Se ha tomado más altura en el empujón de manos, en el caballo Y ha mantenido el cuerpo totalmente extendido Las piernas prácticamente igual Y ese salto no debería ser superior por lógica al anterior Pero en alguna ocasión hemos visto que no era así Que aun siendo inferior Ha recibido algo más de nota Aún ha aparecido la nota de Daniela Filibas La primera, recuerden, fue 9.975 El público que pide que aparezca ya este resultado No vemos que han aparecido 10 Pero como nota máxima ha desaparecido Ustedes ya saben que se elimina la nota Más alta Y la mínima y se establece una media 9.90 Ha sido el resultado Algunas jueces le habían concedido el 10 Concretamente Una jueza Y era lógico porque era un poco inferior al anterior Por lo tanto es válido el primero que hizo Y atención señores Llamo su atención Porque tenemos en imagen a Fan Di de China Que logró ayer un 10 Era un 10 que se nos había escapado Que no lo habíamos tenido oportunidad de ver Y eso quiere decir que tiene que tener un ejercicio sensacional Genial Muy bonito Sin duda es uno de los ejercicios exponentes de la nueva gimnasia Correctísima Y con mucha dificultad Bravo Qué amplitud y qué corrección Es increíble Y así es como hay que entender la gimnasia Este ha marcado el nivel que tiene Actualmente La altura en el doble mortal es poco habitual En el campo femenino Y también es importante Quizá la talla de la gimnasta favorece Que haya podido dar un molino precedente Que favorece luego tomar altura Las gimnastas de más talla Tienen esa dificultad Porque hay una barra más baja que se le impide 9.90 Para Fan Di Hoy parece que las jueces están más comedidas Ayer se otorgaron 10 pieses 7 para Rumania 2 para la República Democrática Alemana Y 1 para China Este ha sido el salto de Wilhelm Anja Wilhelm de la República Federal Alemana Ha optado por el salto del primer grupo Del número 1 Son inversiones apoyando de frente las manos Aunque luego se establezca algún giro Como ahora El conocido acuerdo Estamos viendo André Aladagui De un salto de Wilhelm Anja Wilhelm de la República De un salto de Wilhelm Anja Wilhelm de la República Muy comprometida la música Ya les decimos que Tiene que estar muy compenetrada con el ejercicio que se realice Expresar bien lo que se oye Y al mismo tiempo cumplir con el código de puntuación en cuanto a dificultad Se aprecia que la música ataca un poco el ejercicio De todas formas tiene muy buena ejecución Hungría siempre ha estado presente en las grandes finales Tanto individuales como por equipo o por aparatos El equipo checo Pincho estrepitosamente En la final El equipo Ese era el salto de Iveta Polókova De Checoslovaquia Y era del grupo 2 Porque todos los mortales adelante Forman el grupo 2 Han visto ustedes aquí Paloma Y es el salto también cuervo Un poco tarde a Regiro Y en buena lógica ahora debíamos Asistir Al ejercicio en suelo de Oxano Melianchi Un poco tarde Oxana realiza Un grupo de mortales atrás Es curioso porque también es el cuervo Agrupado Pero se pone el número 2 Y el número 3 Pues nos quedamos primero a Oxana Tal vez lo veamos luego repetido Estas situaciones son para Oxana Melianchi Mucho más crecida Que en la jornada de ayer Insisto Tal vez lo veamos luego en diferido 9.65 La nota Para la italiana Acá Un barro de equilibrios La líder de la clasificación Hola Dobre de Rumania Bien, y ahora que baja un poco el tono De los aplausos y de la animación Prestemos atención a Dobre Que tiene un 10 logrado ayer En este aparato Fue el segundo 10 del equipo rumano El primero fue para Zuliva El segundo para esta mujer Que tiene una magnífica seguridad Sobre esos 10 centímetros De ancho y 5 metros de largo La barra Bauman De equilibrio No están sin manos Corbut Rumanía en la barra de equilibrios Ha hecho escuela Tiene una seguridad Todas sus gimnastas A pesar de que Zuliva Zagir falló La primera vez que quería fallar Sensacional No creemos que las jueces se arriesguen a dar el 10 Porque ha habido antes algunas peticiones de público Que no han atendido Y ahora no creo Que caigan a lo mejor en esa trampa Ahora mismo Esos aplazos Y también abucheos Eran para la nota de Melianchi 9.95 en suelo Se ha completado la segunda de las rotaciones Nos anuncian por orden interior El realizador holandés Que veremos el ejercicio de Melianchi repetido Aún no conocemos la nota de Aurelia Tobre Las gimnastas como pueden observar Se dirigen a los siguientes aparatos Supongo que vemos a Doriana Estoya Nova de Bulgaria Luego veremos a Osana Melianchi Debemos aclarar que son 6 las rotaciones Que se efectúan en esta final igual Son 4 aparatos Pero debido a que son Traen 10 gimnastas Ya les ha parecido grupos de 6 Es decir, 6 grupos de 6 gimnastas Actúan 4 y 2 descansan Es decir, que siempre Será muy arriesgado Dar una clasificación Porque habrán Una gimnasta O dos gimnastas de los favoritos Que no habrán realizado un ejercicio Habrá, por ejemplo, Shushunova Que siempre tendrá una discusión Le adelantó con respecto a Silivas Pero de todas formas La competición A partir de la tercera rotación Imaginamos que empezará A determinar las puntuaciones Bien, ahora Este sí El ejercicio repetido De Osana Melianchi En el suelo 9.95 Recuerden así De la nota Que se le ha otorgado Tremenda diagonal La dio Melianchi Que ha hecho triple pirueta Y mortal adelante Solamente la triple pirueta Ya es una gran dificultad Pero combinarla con un contra giro Ya aumenta todavía más Esa diagonal Este ejercicio Es el que le había hecho falta ayer Tan solo logró 9.55 Volvemos a ver en ella Esa expresión Que la hizo triunfar En Montreal No pierde la sonrisa Y ha ganado incluso En dinamismo El contra giro de nuevo Y la doble diagonal Que es Las dos únicas gimnastas Que hasta este momento Lo realizan Que realizan Las cuatro diagonales acrobáticas Son Silivas Y Omelianchi Ya es la diagonal final Mantiene un ritmo Endemoniado Un poquito bajo Este final Hubiera deseado Una altura un poco mayor 9.925 Para el ejercicio De Aurelia Dobre En barra de equilibrio Hasta ahora No se ha conocido la nota Aquí se duerme un poco En el segundo giro Y va muy lento 9.925 Yo les decía antes Que Omelianchi No había empezado Con buen pie La competición Su primer aparato También es cierto Fue el más duro La barra de equilibrio Consiguió un 9.65 En el control de realización De San Cugat Tienen preparado El vídeo con este ejercicio Vamos a verlo Así de mal Ha empezado Oxano Omelianchi En su primer aparato En barra de equilibrio Y así de mal Continúa Está trabajando Se la nota Muy enfadada No es muy normal A pesar de que Ella es una chica Muy dinámica Pero debe estar Enfadada Consigo mismo No sabemos Si por el comienzo O ya Antes de comenzar El ejercicio Estaba predispuesta A salir Pues de muy poca gana La verdad Es que Si le ha ido El campeonato Del mundo De las manos Eso debe Sentar muy mal Y sobre todo Si ella piensa Que ha habido Alguna injusticia Recuerden que Oxana La actual La actual Campeona del mundo Compartió la medalla Día de oro Con Elena Suyónova En Montreal A pesar de no Participar En la final De esta parada En los interiores Mundiales La barra De Oxana Fianci Que es una De las más Destacadas Formado también Por Estoyanova Nombramos Nombramos a las Gimnastas De más renombre Dos de más Dime Dos de más Dos de menos En este mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que tomen una diagonal acrobática lo más larga posible, lo que les permite luego impulsar el suelo con mayor fuerza. Ahora el realizador va a tener un serio problema. Hay estas filibas en paralelas, mientras que Susnova va a actuar en barra de equilibrios. Opta por Daniela Filibas. Y también llamemos la atención porque ayer obtuvo un 10. 9,975 la puntuación de Baitoba. Esa exclamación del público entendido, y ahora también otro fallo, ese fallo de piernas que ha apreciado el público hubiera supuesto una décima, pero también ella ha debido captarlo y se ha entretenido lo que le ha provocado ese tropezón con la paralela. Suficiente, creemos, para que no pueda optar, pues, posiblemente en la final. No, este campeonato, y es una observación que también queremos hacer, no tiene nada que ver con la final. Es un campeonato exclusivamente para los tres mejores individuales. Por lo tanto, afortunadamente para Filibas, no tiene mayor trascendencia que lo que pueda suponer esa decimilidad de la notas, la suma de todas las notas. Susnova arregló muy bien una pérdida de equilibrio. Se prepara para este Corbus con cirueta. En realidad es un movimiento nuevo, que efectivamente podría ser entre Corbus, efectivamente. Se conoce cayendo de pie, el mismo ejercicio que ha hecho, se conoce por Chichoba. En cualquier caso, un elemento de máxima de segunda. La salida, doble motocicleta. Buen ejercicio, de Elena Susinova. Este era el elemento que indicábamos. Ha habido un corte de ritmo al final, pero la dificultad del mismo, desde luego, es meritoria. Y la bonificación de 0.20 por inolación, movimiento nuevo, la tiene, por supuesto, concedida. La nota de Daniela Filibas, 9.625. Esta es Ania Wilhelm, de la República Federal de Alemania. 9.625 para Filibas. Filibas partía en tercera posición de la clasificación. Y de todas formas, a pesar de esa nota, como les decía José Novillos, es un campeonato absolutamente al margen del resto. Mañana Filibas estará en la final de Paralelas Asimétricas. Las ocho mejores surgieron de la clasificación individual del primer concurso, obligatorios y libres. Observen. Es la Filuriton, o algo parecido. Lo que ocurre es que, últimamente, el apoyo de pies sobre una banda, aquí ha habido un pequeño fallo, quizá más grave que el que yo iba a comentar. La Filibas estaba un poco nerviosa, porque su ejercicio es muy arriesgado, con elementos nuevos, y decía que el apoyarse prolongadamente con los dos pies sobre una banda, tiene una penalización. Ya en su momento lo hizo Corbucci, con un salto parecido, pero hacia atrás. Este lo hace hacia adelante, con medio giro. Y ahora la salida, también de apoyo de bandas, con un pequeño titudeo. Una salida ya más prodigada, porque se conoce desde hace ya mucho tiempo. La nota de Lema Susunova, en barra de equilibrio, 9,925. Se distancia de la Filibas en la clasificación. 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 Aquí ven así de lejos el suelo, es Gisok Park de Corea. Y esta Esther Ovarí de Hungría, un salto del Grupo 4, un Yurchenko. Ahí viene a la derecha, el marcador con el número de salto 4.61. Ahí está la rondada. Salto bastante correcto, no es muy corriente en un Yurchenko que se unan tan pronto las piernas, hay una pequeña dificultad, sin embargo aquí vean la perfección desde el momento de salida del trampolín. 9.725. La puntuación del primer salto de Esther Ovarí de Hungría. La nota de Ania Pijen, a quien vieron en paralelas escenétricas, 9.45. Segundo salto de Ovarí y pensamos que mejor. La puntuación puede ser mejorada, ha habido más genio, posible más altura, decimos posiblemente porque es muy difícil decir que es más alto o más bajo que el anterior, pero se aprecia y por supuesto el final mucho más estacionado. Es el salto que ha... El único que mira hacia la derecha, otro hacia la izquierda y es que aquí uno puede elegir seis gimnasios al mismo tiempo, cuatro gimnasios al mismo tiempo están realizando sus ejercicios. La nota para Esther Ovarí, 9.80 en su segundo salto. Ahora es el turno de Ekaterina Esavo. Ekaterina partía en la quinta plaza de la clasificación. Ya no hace el salto que realizaba tan prodigiosamente, tenía un salto mejor que este. Yo me atrevo a decir que mucho más perfecto, el cuervo, la última vez que se lo vimos fue en los Juegos Olímpicos, que fue superado tan solo por Mary Lou Ritton. Hay una cierta corrección. 9.925. Seguramente veremos el segundo salto de la Esavo. Laura Muñoz comienza su preparación, poniendo magnesia a las bandas para su ejercicio de asimétricas. Mejor salto del hecho de que haya ido prácticamente ni cartado ni extendido. Es algo que también se está intentando inculcar. O se marca el salto con el cuerpo bien extendido, bien carpado o bien agrupado. Aquí ha ido, quería ir extendido. Al final se acaba el ángulo piernas-tronco. Pero de todas formas creo que es superior al anterior. Más correcto. Y más difícil. Ahí a la derecha pueden ver a Laura Muñoz, que se preparaba para su ejercicio en paralelas, pero ahí está Aurelia Dobre, la mujer que encabeza las dos. Le ha distraído un poco ese fallo y también ha fallado el elemento difícil. La nota en este aparato, precisamente en el suelo de Diana Dudeva, 9.875. Es una nota baja para el ejercicio que hemos visto. Sí, por supuesto, bien. CUTINCHEN, SINA 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Wittin Chen, de China. La nota de Katerina Esavo, en paralelas 9.25. Y Chen Kutina era también una gimnasta que puede estar incluso en las finales porque tiene dos notas muy altas, en obligatorio, o sea, con 9.90 y 9.750 en el libre de Lian. O Melianchik ha apoyado la rodilla en la recepción de su primer salto. Pues sí, ha sido prolongada, que no la hemos visto, a lo mejor lo sacan la televisión, posiblemente sea hasta medio punto o por lo menos tres décimas. 9.75 para Wittin Chen. 10.53. ¡Jajajaja! 10.54 la valladora 10.56 la valladora tenga nombre propio en cualquier competición internacional, por ejemplo, Delchef, Ginger, Karchef, etc., tiene que realizarse o en unos Juegos Olímpicos o en un campeonato del mundo. Acabamos de ver un elemento que puede llamarse Strong, nombre de Lori Strong. Las canadienses están aportando nuevos elementos en esta competición. Atención. Genial. Elementos tan sensacionales como el que acaba de efectuar Lori Strong, de Canadá. De enorme dificultad era por hacer un parecido con el que ha fallado el Sabo, que se conoce por Turiseva, pero sin tocar para nada la banda, en el aire. Tudiano va en barra de equilibrio. 9.825 para Lori Strong. 18.825 para Lori Strong. 3.420 para Lori Strong. ¡Vamos! 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 Desde esta perspectiva podemos ver las dimensiones de la barra, no en longitud, pero sí en anchura, aunque aparentemente parece más ancha. De todas formas sigue siendo el caballo de batalla, es un aparato que las chicas le temen, aunque eso no quiera decir que les guste, porque lo más difícil suele gustar más que lo fácil. Y vamos a ver en suelo a Ronda Fai. Con ella terminará la prueba de este aparato. Puede ser también un buen exponente de la gimnasia americana, que en suelo es muy atractiva. Desde luego, por lo visto hasta ahora, la verdad es que desmerece bastante. Los elementos de enlace han sido muy pobres. La acrobacia lo está haciendo también. No tiene ningún parecido con el recuerdo que dejó de suelo Mary Lou Rito. Y no solamente ella, sino Kathy Johnson, que era una excelente especialista en este aparato, y prácticamente todas las gimnastas americanas. La acrobacia la acrobacia de la Biblia. Y no solamente ella, sino que la acrobacia la acrobacía. La acrobacia la acrobacía de la Biblia. Y no solamente ella, sino que ella no tiene que perder. Gracias.